El día que te vayas te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir Rumores Rumores que escuchaste Rumores en la noche Romances de amores Rumores Yo te digo vida mía Esto es una pesadilla Pero es todo en mi vida Rumores Rumores, rumores Romances de amores Que causan dolores Rumores Si tú tienes la dulzura Si tú tienes la ricura Porque te voy a dejar El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir El día que te vayas te vas a ir